El gobierno Lo Hacemos Mejor invirtió en los 165 corregimientos del Cesar con obras que dignifican e integran. Las poblaciones tendrán un punto de encuentro en el que la comunidad acuda para realizar sus actividades culturales y recreativas, dejando atrás el padecimiento por falta de lugares en el que puedan festejar fechas importantes e incentivar la práctica deportiva a través de torneos. El gobierno del Cesar contrató la construcción de 10 escenarios para la recreación y el deporte, beneficiando a Yerasca, Agustín Codazzi, Cuatro Vientos, El Paso, Poponte, Chiriguaná, El Contento en Gamarra, El Mamey en Curumaní, Nueva Colombia en Astrea, Sempegua, Soledad, Iguamarillo y Candelaria en Chinichagua. Cada corregimiento tiene un diseño particular y espacios acorde a la necesidad. Es así como millerasca tendrán una plazoleta, ciclorruta perimetral, zona infantil, gimnasio biosaludable, senderos, zonas verdes y tarima. En el Mamey habrá cancha multifuncional, gimnasio biosaludable, bancas en concreto, zona infantil, zonas verdes y senderos. En Iguamarillo habrá una tarima de eventos, plazoleta, zona infantil, senderos y zonas verdes. En Poponte, Cuatro Vientos y El Contento, el diseño contempla tarima de eventos, plazoleta, zona infantil, gimnasio biosaludable, senderos y zonas verdes. En Nueva Colombia habrá juegos infantiles, gimnasio biosaludable, zonas verdes, canchas multifuncionales y senderos. En Candelaria se construirá un gimnasio biosaludable, zonas verdes, senderos y plazoletas. En Soledad será un gimnasio biosaludable, zonas verdes, senderos, plazoletas y cafeterías. Y en Sempegua la construcción será un gimnasio biosaludable, juegos infantiles, zonas verdes, senderos, plazoletas y canchas multifuncionales. La secretaria de Infraestructura, Esther Mendoza, afirma que sobre esta iniciativa, en la que el gobierno del Cesar destinó 15.214 millones de pesos. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. ¡Gracias!